Hola, queridos alumnos, espero que se encuentren bien. Hoy, en este video, les voy a explicar cómo resolver las operaciones combinadas. ¿Qué es la operación combinada? Es una expresión numérica que contiene más de una operación matemática. Estas pueden ser sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Y estas se pueden presentar con paréntesis o sin paréntesis. Para las operaciones combinadas, existe una regla muy importante. Esta regla se llama papo mudas, que significa que es en el orden que hay que desarrollar las operaciones combinadas. En primer lugar, se deben desarrollar los paréntesis, comenzando desde el que está más al interior hacia el exterior. Si aparecen potencias, correspondería desarrollar potencias, luego multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones. No olvidar que cuando no hay paréntesis en las operaciones combinadas y salen sumas y restas o multiplicaciones y divisiones, estas siempre se deben de empezar a desarrollar de izquierda a derecha. Ahora les presentaré un ejemplo. 35 más paréntesis grande, paréntesis pequeño, 25 por 2, cierra paréntesis, dividido por 5, cierra paréntesis más grande. Entonces, siempre debemos de comenzar por los paréntesis. Y como acá existen dos paréntesis, el primer paréntesis que se desarrolla es el del centro. En este caso sería 25 por 2. ¿Cuánto es 25 por 2? 50. Luego, se debe de bajar las siguientes operatorias. Y al 35, la suma, el paréntesis grande, el resultado que nos dio de la multiplicación, la división que corresponde y el número 5 y se cierra el paréntesis. Si existen paréntesis, se siguen desarrollando los paréntesis. En este caso está el paréntesis que tiene la división. 50 dividido en 5. Como resultado, nos va a dar 10. Y posteriormente, se bajan los números que no han sido resueltos. En este caso es el 35, el signo más, y el resultado que nos dio de la división del paréntesis grande. ¿Cuánto es 35 más 10? Es 45. Ese sería el final de nuestra operación con mi. Esta es la manera de resolver las operaciones combinadas. Espero les haya quedado claro. Y recuerden, quédense en casa, sigan cuidándose y nos vemos pronto, mis queridos niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!